Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de ángulo muerto y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro de manga, es una antología de cómic de terror con varios autores que podéis ver ahí abajo y aquí un poco las historias que cuenta cada uno. Bueno, yo lo compré un poco por Junji Ito ya que sabía que su historia me iba a encantar y que este libro me daba una oportunidad para conocer otros autores de terror del manga y así ha sido, la inmensa mayoría de las historias me han gustado y me han hecho querer conocer más de los autores, os enseño un poco del dibujo de algunos. Hay otros que sí, que no me han parecido de terror para nada, pero bueno, en términos generales me ha gustado y he ido buscando algunos mangas de estos autores. Y bueno, si os encanta el terror y queréis iniciaros por el manga, este es un buen libro, os lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.